Los resultados del estudio de impacto social y económico sobre la construcción del canal interoceánico que presentó la Red Nicaragüense por la Democracia y Desarrollo Local revelan que 10 municipios que forman parte de la ruta del megaproyecto verán afectada su infraestructura, entre las localidades están Bluefield, Nueva Guinea, San Miguelito y Tolas Rivas. En este estudio, sobre todo se trató de identificar y detectar cuál sería el impacto en la población. Y, por ejemplo, en la infraestructura comunitaria, iglesias, centros de salud, cementerios, etc., van a ser afectados una cantidad enorme. En todo el recorrido son más de 200.000 habitantes los que resultarían afectados, sobre todo los que tienen sus fincas en toda la ruta del canal. Otro de los resultados del estudio es la afectación que tendrán 120.000 familias, quienes se verán obligadas a abandonar su casa y tierra donde cultivan sus alimentos para su subsistencia, en la cual recibirán un pago catastral y no precio de mercado de acuerdo a la Ley 840. El primer impacto para la población local es el desarraigo, es decir, son 120.000 personas que están en la zona donde se va a construir el canal y los otros proyectos, que no tienen seguridad sobre el futuro, que les han dicho, según la ley, les van a pagar el valor catastral, con ese valor no van a poder comprar otra propiedad igual, no saben en qué van a trabajar. Entonces, esa gente vive una gran situación de incertidumbre, de angustia, desde el momento en que fueron visitados por un equipo de chinos, acompañados por la Policía Nacional. Ante el desplazamiento de miles de familias por la construcción del canal interoceánico, el estudio de la red local advierte que se corre el riesgo de que sean invadidas las reservas naturales de Bozaguás e Indio Maíz en el sector de Río San Juan. El territorio que va a ocupar el canal y los subproyectos es de 3.420 kilómetros cuadrados, que abarca el 30% de esos 10 municipios. O sea, esos 10 municipios van a perder un tercio de su territorio, que va a pasar a ser administrado por HIKND, ahí no valen las leyes, no valen las autoridades municipales ni nacionales. Entonces, ese es el otro problema, queda cercenado el territorio, la comunicación entre las dos zonas va a estar muy restringida, solo va a haber un puente en la carretera Panamericana y un ferry en San Miguelito. Otro de los hallazgos del estudio elaborado en los meses de diciembre y enero es la afectación de unos 375 kilómetros por la construcción del puerto y la inundación del agua artificial Atlanta. Néstor Telles, NotiVoz.